hola amigas bordadoras cómo están ustedes bueno venimos con otro proyecto navideño en este caso lo vamos a hacer con otra técnica que ustedes ya aprendieron que es el bordado español así que lo vamos a ir haciendo y luego vemos si lo podemos adornar o no a gusto de cada una bien vamos a empezar entonces a bordar este arbolito bueno fíjense que para para esta para este bordado yo elegí un hilo fíjense que tiene un lurex tiene un hilito es un hilo blanco como el que usábamos como un macramé blanco pero tiene un hilito plateado y dorado a veces dorado a veces plateado es como en un degrade que eso le va a dar al bordado un brillo pensando que se trata de un árbol de navidad bueno vamos a hacer como ya ustedes vieron las primeras puntadas como ustedes ya aprendieron en el bordado mexicano perdón en el bordado español que recuerden que hacíamos siempre primero para un lado y después para el otro pero en este caso en vez de saltearlo lo vamos a hacer seguiditos hacemos que esto va a ser la base del arbolito como lo que sostiene al arbolito de navidad entonces hacemos tres puntitos y volvemos y volvemos con la misma misma técnica que ustedes aprendieron o sea que esto no tiene ningún secreto hacemos tres después nos hacemos uno solo en el medio y después otros tres y eso va a ser la base del del arbolito que vamos a bordar bien por aquí empezamos fíjense que en este caso estamos haciendo solo punto cruz no estamos haciendo el punto arañita que hacíamos o sea que este es un punto más fácil aún lo van a ser mucho más fácil hacemos tres después hacemos uno en el medio aquí y otros tres esto no necesitan como demasiada ilustración porque ustedes ya lo saben hacer bueno fíjense que hice tres uno tres y luego tomando como referencia en la mitad o sea el medio de estos tres hice cuatro para un lado y cuatro para el otro que nos quedan entonces nos quedan la base del árbol nueve crucecitas que las hacemos uno por medio no las hacemos todas juntas como acá una por medio porque porque ahora entre una y otra en este primer en este primer renglón de crucecita por así llamarlo va entre una y otra crucecita va una línea solita o sea que saco en la en el cuadradito del del medio donde hicimos entre cada una de las cruces hacemos un puntito recto así lo hacemos en todo a lo largo de las nueve cruces que nosotros bordamos primero y esto va a ser entonces la base del árbol en la segunda vuelta vamos a utilizar la misma cantidad de cuadritos pero vamos a cambiar donde estaba la cruz va a haber una rayita que en este caso va a ser vertical y donde estaba la rayita horizontal va a haber una cruz entonces hacemos una rayita vertical en esta y al lado donde estaba la rayita horizontal hacemos una cruz recuerden que nosotros hacíamos todas las cruces para un lado y para otro pero en este caso como tenemos que alternar con rayitas hacemos terminamos cada una de las cruces y luego pueden hacerlo de las dos maneras pero yo estoy haciendo en esta vuelta así porque me resulta más fácil y después en el medio hacemos el punto vertical si entonces una cruz antes fue una cruz y un punto horizontal ahora es una cruz y un punto vertical así hasta el final empezamos con el punto vertical y tenemos que terminar con el punto vertical muy bien este arbolito tiene que ir tomando forma de pino entonces vamos a hacer dos vueltas de la misma cantidad de puntos y a la tercera achicamos un cuadradito acá donde tenemos la cruz vamos a hacer la rayita horizontal como teníamos abajo esto va repitiéndose entonces acá hacemos la rayita horizontal y al lado como veníamos haciendo al lado hacemos la cruz ustedes fíjense que la cruz siempre va en diagonal para que ustedes no se confundan siempre va en diagonal la cruz va acá acá luego va a ir ahí 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 y siempre va a ir en diagonal para que ustedes no se confundan esta vuelta entonces es de cruces y puntaditas puntaditas horizontales la próxima va a ser del mismo tamaño pero va a ser de cruces más puntaditas verticales bueno fíjense nosotros estuvimos bordando hasta la segunda fila ven lo que les decía que hacemos dos filas iguales luego vamos sacando de a uno esto es muy repetitivo es así hasta el final van sacando de a uno de a uno hasta que llegamos a la última rayita perdón a la última crucecita yo arriba le hice así como unas rayitas como un solcito pueden hacer una estrella lo que quieran lo que les quiero mostrar ahora que me parece interesante para que les quede como opción es que hacer si lo quieren adornar lo podrían adornar o pueden si lo hacen con un hilo como este que tiene la me la verdad que no lo necesita ven que yo le puse una perlita ahí arriba pero ustedes podrían si quieren agregarle por ejemplo perlitas a todo el el arbolito yo les pongo algunas acá como para que ustedes visualicen que si les gustaría si les gustaría poner perlas a lo mejor algunas así suelditas en todo el árbol pero también podrían poner otra cosa podrían poner cuentas de madera si lo quieren hacer más rústico si lo van a hacer más rústico no lo hagan con un hilo con la me háganlo con un hilo común lo pueden hacer con hilo verde también si quieren y les queda un árbol y si y si quieren hacerlo verde le pueden poner cuentas rojas eso es todo a gusto yo les estoy dando simplemente algunas ideas para que sirven estos arbolitos el que hicimos la semana pasada y este quedan muy lindos los cortamos los cosemos y los colgamos en la ventana le ponemos un poco de guata o algún relleno por dentro los colgamos en la ventana es un lindísimo adorno navideño además súper artesanal bueno por ejemplo ven ahí yo le puse varias perlas esta podría ser una opción pero otra opción podría ser por ejemplo ponerles cuentas de madera yo acá tengo unas cuentas de madera un poco grandes la verdad que habría que poner unas más chiquitas pero simplemente se las muestro como para que vean ustedes las opciones que pueden tener pueden poner algunas cuentas de madera de distintos colores o pueden ser si lo bordan en verde pueden ponerlas en rojo distintas opciones ponerle algunas estas que son grandes serían algunas o si no como las cuentas que pusimos en el anterior que habíamos puesto unas cuentas de plástico con brillo y para no poner las clásicas rojas que ponemos siempre yo elegí unas turquesas porque me pareció que con el bordado en blanco y el fondo blanco y negro turquesa y va a quedar bonito queda como fino como lindo y fíjense que sí estas cuentas como les dije el otro día son de plástico son muy económicas y las consiguen en cualquier mercería entonces como tres opciones quedamos con el mismo con el mismo bordado le podemos poner perlas le podemos poner cuentas de madera o le podemos poner unas cuentas de vidrio creo que es una idea linda como para llevarla adelante y fíjense si les gusta si lo pueden hacer y de paso hacemos una práctica con el punto español que ustedes ya lo saben pero nunca ha estado de más volver a practicarlo si les gustó me dan un like y se suscriben si aún no lo han hecho la próxima semana la seguimos muchas gracias les mando un gran abrazo